Gracias por ver el video. amenaza de bomba en CIVAC glorieta de los delfines en empresa DHL CIVAC Se encuentra la cerrada Avenida Centenario y provoca tránsito cargado en Boulevard Cuaunáhuac. Repetimos amenaza de bomba, glorieta de los delfines en empresa DHL. Movilización de cuerpos de rescate del municipio y también del ejército. Por lo menos cuatro llamadas de amenaza de bomba a esta misma empresa en el último año, todas han resultado falsas. Gracias amigos, buenas tardes.